Hoy otra vez volvió a suceder Los afogos siempre es cual Volvemos a mostrarte lo que tú jamás pudiste ver Lo hemos vuelto a hacer, 2013 Chavales más enfermos que con cáncer Lo hacen por el puro placer de provocar dañer Viajar y liarla, me encanta tirar de la palanca Secuestro de pasajeros, eh Los jurados amargados, yeah Llegan mis rulos todo fresh Ponezan y ya saben quién es Les provoco estrés, mes a mes, que te crees Yo siempre estuve aquí, en mi zona Y así no te vi, maricona Seguimos en forma, dando goma siempre a sprint Pa' besar la lona, sube conmigo al ring Joder, no os vais a creer lo que vais a ver Hasta la cocina el trailer, más enfermos que ayer Pero menos que mañana, que no me pararán, lo sabe hasta mi mamá Ella reza por mí en su cama cuando aquí no estoy Por tirar pa'lante, mil gracias la doy En quince minutos, vagones enteros, puto toy Esto es pa' gente brava, metrero reales Que saben lo que siento No putos toys que se les lleva el viento Gente que viaja por la cara y te roba todo en un momento Esto es pa' gente brava, metrero reales Que saben lo que siento No putos toys que se les lleva el viento Gente que viaja por la cara y te roba todo en un momento El primero en la misión voy Madre mía, lo vais a flipar Veo el modelazo por un agujero Cachómetro dentro del hangar Con fotón perfecto para cepillar Entramos, empezamos a marcar Huele a aerosol por encima, so mal gas Vamos rápido, fondo power y brillos pa'l chalzar El pedazo de piezo que me acabo de clavar La pego en foto sin el flash Quito la tarjeta y una más En el álbum pa' guardar Todavía queda la salida, no la vayas a mangar Nos asomamos con cuidado, se la dedicamos al jurado Hay misiones que jamás podré olvidar Me dejaron cicatrices en el cuerpo que no puedo borrar Y recuerdos en la mente se han llegado a disparar Si nos han pasado cosas que podríais flipar Esto es pa' gente brava, metrero reales Que saben lo que siento No putos toys que se les lleva el viento Gente que viaja por la cara y te roba todo en un momento Esto es pa' gente brava, metrero reales Que saben lo que siento No putos toys que se les lleva el viento Gente que viaja por la cara y te roba todo en un momento Si me pongo a recordar en lugares En situaciones decorando los vagones Viajando pa' buscar el premio, el modelazo en todos los rincones Poniendo cojones, no como esos maricones Que son pagando sus mejores misiones Yo se la lío, la gozo Viajando por Europa y catando calabozos Siempre me fabrico un palo si va a ser un buen destrozo Aquí no hay metro, somos de Santander Pero me gano el respeto en todas las ciudades Tu pregunta a ver, metros cercanías con guarder Pregunta LFB, nos conocen bien De Ande no debía siempre cien por cien De lunes a domingo presionamos pies No hace falta ni decir, ya sabes quién Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.